El nacimiento de esta bebida se remonta a hace unos 5.400 años donde descubrieron la capacidad de fermentación de las uvas en las vasijas. Con la llegada de las celebraciones litúrgicas se propagó el vino por todo el mundo y precisamente es, en el Vaticano, el país donde más se consume, mientras Italia, Francia y España son los que más producen. También debe contar con horas de luz, en la parte de la fermentación que dura entre aproximadamente 15-20 días, se debe contar con buena luz solar, entre más luz mejor. La parte del añejamiento, que es cuando ya termina de producirse el alcohol y los ácidos de la fruta empiezan a transformarse para dar sabor, esta se hace en la oscuridad, se debe empacar en vidrio oscuro, por lo mismo porque en ausencia de luz se coge mejor sabor. Cuando se toma vino a diario en pocas cantidades, trae bastantes beneficios para la salud, por las sustancias que este posee, como mejorar la circulación, la vista y para prevenir el cáncer. Pero, ¿conocen los urraeños otras propiedades de esta bebida? Hay muchos estudios que han demostrado muchos tipos de beneficios, por ejemplo, fortalece los huesos, es antibacteriano, sirve muy bien contra la depresión. El cáncer generalmente en muchas ocasiones se produce por radicales libres que genera el sol y una gran cantidad de sustancias que existen. El vino tiene esas sustancias que combaten esos radicales libres y también hace muy agradable el día, también ayuda mucho para el estrés. Hasta donde tengo entendido, sí tiene ciertos beneficios para lo que es el miocardio o corazón. Hay mucha gente que incluso dice que tiene propiedades medicinales y que tiene propiedades de antivejecimiento. El añejamiento puede durar meses e incluso años. Una copa al día puede mejorar notablemente su salud. La invitación es a tomarla moderadamente e informarse más sobre este elixir de vida, un símbolo cultural indeleble de un estilo de vida moderada.